Muy buenas familia, bienvenidos a este vídeo y bueno, pues últimos días del año, se nos está acabando el año 2023, año que ha sido bastante, bastante bueno para Bitcoin y la mayoría de criptomonedas y creo que vamos a tener un 2024 que va a ser un año que marque un antes y después, un año sin precedentes principalmente por la muy posible llegada de los ETFs ahora a inicios de año y por el evento más importante que sea en Bitcoin, que es el Halving, ¿vale? que se produce cada cuatro años. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? que por cierto sabéis que tenéis por aquí la línea de tiempo para ir a vuestro gusto al punto del vídeo o los puntos que más os interesen. Entonces, vamos a ver un poquito, un repaso rápido, ¿vale? muy rápido de algunas noticias que tenemos de cara a este 2024, ¿vale? y algunos de los eventos más importantes de este año para el mundo de las criptomonedas. Vamos a ver también mi predicción personal de precios y a dónde creo que va a llegar y en qué fechas, ¿vale? Bitcoin en 2024, cómo creo que va a comportarse. Voy a hacer también mi apuesta personal del precio que tendremos de aquí a un año, ¿vale? A finales de este 2024 que entra ahora, estamos a día 30 y, bueno, lo bueno es que estos vídeos quedan aquí y se puede volver a comprobarlo, por supuesto, es muy, 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 muy difícil aceptar pero, bueno, decir que esto, por supuesto, no es ningún consejo de inversión, está basado en mi proyección y mi experiencia personal, ¿vale? Yo al final, bueno, pues llevo en criptos ya desde diciembre de 2017, entré a 18.000, entré mal como la mayoría de la gente con el FOMO. También la intención de estos vídeos es, pues, que la gente no entre mal y que aprendan un poco cómo se comportan los ciclos de mercado, ¿vale? Porque puede ahorrar mucho dinero. Entonces, bueno, yo entré a 18.000 personalmente, ya lo he contado alguna vez, subió a 20.000 el máximo que hizo ese bullrun y cayó, ¿vale? En 7.000, entré a mercado, volví a comprar más y, bueno, ya es cuando comencé a formarme, informarme sobre las criptomonedas y cómo funcionaba este mundillo y desde entonces, pues, no he parado de mejorar, de invertir y de tratar de sacar mayores rendimientos y así lo estoy consiguiendo. Entonces, nada, pasamos ya al primer punto. Comentamos rápidamente los tres principales eventos que afectan a Bitcoin para este año 2024. El primero serían las muy posibles bajadas de tipos de interés por parte de la FED y del Banco Central Europeo, ¿vale? Si se bajan tipos de interés, esto hace que el dinero sea más accesible y esto incentiva la inversión en Bitcoin y en el resto de activos también, ¿vale? Porque es más fácil acceder a ese capital. El segundo evento, ¿vale? Perdón, lo tengo por aquí, sería el halving de Bitcoin, que es el evento más importante que se da en este activo y que desencadena el ciclo conocido como bullrun o mercado alcista. Tenemos vídeos específicos en el canal hablando y analizando los halvings de Bitcoin, pero si alguien no lo conoce, es algo que se da cada cuatro años, ¿vale? Aproximadamente, no por el tiempo, sino por, como veis aquí, 210.000 bloques minados. Lo que es el halving es que la recompensa por bloque minado que se da a los mineros se reduce literalmente a la mitad. Es decir, esto hace, pues, oferta y mercado, ¿vale? Oferta y demanda. Si la cantidad de Bitcoin que se genera nueva se reduce a la mitad, pero la demanda se mantiene o incluso aumenta porque también cada vez la adopción es mayor, pues esto hace que se dispare el precio y se da lo conocido como bullrun o mercado alcista. No os preocupéis porque ahora en la predicción de precios para 2024 vamos a ir a verlo al gráfico. Entonces, tenemos halvings que aproximadamente quedan 120 días desde hoy, 30 de diciembre de 2023 y esto nos daría aproximadamente finales de abril. 28 de abril, como digo, es aproximado y va variando. Depende la velocidad de minado y la dificultad de minado, ¿vale? Entonces, bueno, lo tercero que tenemos es el tema del ETF de Bitcoin. Ya sabéis todos que hay, pues, varios fondos, varias empresas como BlackRock, Banek, etcétera, que han solicitado ETFs de Bitcoin en spot, ¿vale? Esto lo que hace es que da acceso a que empresas, grandes capitales, incluso países, puedan invertir en Bitcoin de una forma segura y regulada, ¿vale? Y también sin tener conocimientos acerca de blockchain o de cómo salvaguardar, guardar, enviar, recibir criptomonedas, ¿vale? Facilita mucho el acceso con unas comisiones bajas, ya que las comisiones, pues, de este tipo de fondos, de ETFs, ¿vale? Rondan entre el 0,3 aproximadamente, incluso llegando al 1,8% anual. Bien, la llegada de los ETFs es algo sin precedentes, que no sabemos bien cómo va a afectar a Bitcoin. Ya lo hemos comentado también en otros vídeos, pero en 2004, cuando se aprobaron los primeros ETFs del oro, pues, durante la siguiente década, el oro se hizo un 400%, es decir, multiplicó su precio por 4, ¿vale? Literalmente. Comentamos también algunas de las criptomonedas, cómo han rendido este año. Vemos Bitcoin y, anualizado, ha hecho un 155% al punto que estamos actualmente. Y, bueno, pues, si ordenamos esto por las que más se han revalorizado, encontraríamos la primera, como no vaya sorpresa, una memecoin, la que ha explotado este año. El año pasado fue Pepecoin y este año ha sido Bonk. Bien, encontramos también a Injective con un 2.700%, o lo que es lo mismo, esto significa multiplicar por 27,4 veces el capital invertido hace un año, ¿vale? Caspa, un 2.000%, o lo que es lo mismo, multiplicar por 20. Solana, ahora mismo, bueno, llegó a estar en un 1.000%, ¿vale? Ahora ha bajado, ha corregido un poquitín, pero, pues, multiplicar por 9,4. Y, bueno, algunas de estas así destacadas. Vemos también a Rose o a Six Network, un 280. Avalanche, un 260%. En definitiva, para Bitcoin, la inmensa mayoría de criptomonedas ha sido un año bastante, bastante bueno, ¿vale? Si volvemos al top, pues, bueno, vamos a encontrar otras de las principales, como Ripple, como Polkadot, etcétera. Y, bueno, pues, veríamos también, como digo, las principales, Ethereum, un 90%, o lo que es lo mismo, un por 0,9, BNB, un 30%, Ripple, un 84%, Cardano, un 140%, en definitiva, como decimos, un año bastante bueno. Si miramos las burbujas, cripto, también aquí, ordenado por año, ahí lo veis, pues, destacaríamos Solana, Caspa, Injective, Bonk, esta meme coin, Render, también, que yo llevo bastante, que hemos hablado de ella en el canal, y que lleva este año un más de un 1000%, es decir, multiplicar por 10 el capital. Imaginaos el potencial de esta altcoin durante un mercado alcista, ¿vale? Por supuesto, como vuelvo a repetir, esto no son consejos de inversión, es mi experiencia y únicamente mi opinión, no es garantía de nada. Entonces, sin más comentar también, Standard Chartered, ¿vale? Se reafirma el Bitcoin cerrado 2024 en 100.000 dólares, ¿vale? Y otra noticia, Robert Quillosa, aquí, pues, que lo pone rompiendo la barrera de los 35.000 para este próximo halving. Bien, nos venimos ya a TradingView y vamos con la predicción de precio. Como digo, esta predicción se basa en el tiempo que yo llevo estudiando y dentro del mercado, invirtiendo en el mercado cripto, ¿vale? En mi caso, desde diciembre de 2017, compré mal, como la mayoría de gente, y es algo que quiero evitarle a la gente y que se ahorre mucho dinero, y es que no se compra en máximos, no se compra dentro de un mercado alcista. Pero es cuando, pues, todo el mundo empieza a hablar de Bitcoin cuando se dispara, ¿vale? Cuando estamos en un mercado alcista, cuando día a día ves como sube, que está disparado haciendo rendimientos de locura, y por desgracia la mayoría de gente entra ahí. También decir que al final, bueno, pues, Bitcoin es un juego de suma cero y es un juego donde no podemos ganar todos y para que uno gane, otro tiene que estar perdiendo, ¿vale? Eso también hay que comprenderlo y es así. Al final, ¿quién va a ganar? Pues, quien más conocimientos tenga y mejor sepa gestionar el riesgo del psicotrading y su capital. Bien, pues, aquí que tenemos los ciclos de Bitcoin, ¿vale? Que son básicamente tres. La línea amarilla es cuando se da el halving, sucede todo el bullrun, luego tenemos una corrección de aproximadamente un 80% y luego tenemos una zona de acumulación. Cada etapa de estas más o menos dura un año y medio, aproximadamente. ¿Vale? Como veis, el segundo, pues, exactamente igual. Aquí tengo marcados los días, la multiplicación que hizo durante ese mercado alcista hasta máximos, hasta ATH, ¿vale? ATH es All-Tang High, que alguno lo preguntó en comentarios y eso. ATH simplemente significa el máximo histórico, ¿vale? De un activo. Entonces, luego, pues, eso. Esa corrección, en este caso un 84%, lo veis también aquí debajo con los decimales y luego tenemos zona de acumulación, en este caso 518 días. Bien, vamos al punto que estamos actualmente. Estamos en zona de acumulación, ¿vale? Al menos en mi opinión. Siempre ya veis que las zonas de acumulación, pues, llegan a subir. De hecho, fijaos, después del último halving que tuvimos, ¿vale? El halving de aquí de 2016, ¿vale? El penúltimo, se dio esta zona de acumulación que, bueno, pues, desde mínimos, desde suelos, llegó a subir un 330%. Y si nos venimos al anterior, ¿qué encontramos? Que llegó a subir un 370%. Actualmente no hemos subido ni un 200%. Y como vemos, en los dos anteriores, sí llegó a subir, ¿vale? Más de ese 300%. Actualmente, pues, lo que hemos subido, ¿vale? Podemos medirlo por aquí, me acerco un poco más. Y habríamos subido como máximo un 186%. Mientras que veis que en los dos anteriores, las dos anteriores zonas de acumulación, la zona que tengo marcada como azul, ha subido más de un 300%. Esto nos hace pensar que antes del halving podríamos subir bastante más, ¿vale? Para mí, las dos zonas a donde podría subir como máximo sería esta zona que es bastante relevante, de los 48.500 aproximadamente, que es de donde se dio toda esta caída, ¿vale? Desde esta punta, desde este pico que cayó aquí casi un 70%, ¿vale? Y luego está esta zona también muy, muy relevante, donde también se inició esta primera caída, pues, que estamos hablando de esta zona que tenéis ahí, de los 52.000, ¿vale? Yo, personalmente, no creo que vaya a pasar de la zona de los 52.000. Ahora los comentaremos y ahora es donde voy a dibujaros el escenario para este próximo halving. Quiero que os fijéis ahora en esta suma y esta división que tengo aquí, ¿vale? 364 más 518 más 546, 1.428 entre 3. ¿Por qué? Porque estos son los días, ¿vale? Que, pues, en el pasado, desde que se da el halving, la línea amarilla, hasta ese ATH, ese máximo, han pasado. En el primero, 364. En el segundo, 518. Y en el último que tuvimos, el de 2020, ¿vale? De mayo de 2020, 546. Entonces, los sumo, 1.428 entre 3, da una media de 476. Y, como veis, el mercado de Bitcoin, el activo, se comporta siguiendo muy bien estos patrones, ¿vale? Quiero que os fijéis también en las etapas de corrección. Aquí, ¿cuánto cae? Un 86%, 86,66. En el segundo, ¿cuánto cayó? Un 84%. Desde ese ATH, desde esa zona de máximos históricos que siempre, cuando se da un halving, supera el récord anterior. Esto ha pasado las tres veces. Bien, pues, un 84%. Y esta última, ¿vale? No ha llegado a tanto, pero muy cercano al 80%, que os comentaba que sería la media aproximada, pues, un 77,68%. Entonces, bien, como decíamos, 476 días sería la media que pasa desde que se da el halving hasta el nuevo ATH, el récord histórico. Entonces, cogiendo esto, nos da que a finales de abril, como veis, en este caso, la línea amarilla aproximado, por supuesto, 22 de abril sería la fecha del halving. Y cuando veríamos un nuevo máximo histórico, si nos acogemos a estos 476 días, sería a finales de agosto, ¿vale? O bueno, mediados de agosto del 2025, ¿vale? Esta sería la fecha si el mercado se comporta como hasta ahora, tomando estos datos del pasado y estudiándolos, sería la fecha en la que veríamos un ATH. Entonces, vamos a dibujar cuál es el escenario para mí más probable. Bien, recordemos que ahora en enero, ¿vale? Seguramente antes del 10 de enero tengamos las primeras aprobaciones de ETFs de Bitcoin. ¿Para mí los van a aprobar? Sí, totalmente. Estoy bastante seguro y, como digo, es solo mi opinión. Pero ya estamos viendo varias compañías como Bitwise, como Banek, que están sacando anuncios de sus ETFs de Bitcoin, ¿vale? Y, pues bueno, por ejemplo, a BlackRock, la SEC, que es la encargada de aprobarlo o denegarlo, en Estados Unidos solo le ha denegado un ETF de los 576 que ha solicitado. Es decir, los otros 575 restantes sí se los han aprobado. Y daos cuenta de que si todas estas compañías que manejan muchísimo capital, más que solo hay dos países en el mundo, por ejemplo, que superen en PIB a lo que tiene BlackRock, ¿vale? Si estas compañías lo están solicitando es por algo. Entonces, ¿qué creo que vamos a pasar? Creo que toda esta subida, aparte de que históricamente también se da una subida pre-Hallowing, ¿vale? Viene un poco por la sombra de la posible aprobación, muy posible aprobación de los ETFs. Y, por supuesto, pues hay gente, incluida estos fondos, que tienen acceso a información privilegiada y que, por supuesto, conocen la información antes que el resto. Bien, creo que con la aprobación de los ETFs, por supuesto, ya vimos cuando saltó el rumor la noticia falsa que publicó Cointelegraph, ¿vale? Visteis la vela, la gran subida que tuvimos ese día, ¿vale? Con esa noticia y creo que los días y las semanas siguientes a la aprobación de los ETFs lo que vamos a tener es subidas, ¿hasta dónde? Pues bien, hasta estos puntos, desde donde comenzaron las caídas, creo que es donde podrían llegar. Entonces, vamos a pintarlo. Estamos ahora mismo a 30 de diciembre de 2023, ¿vale? Y estamos aproximadamente en los 42.000. Entonces, bien, lo que creo es que podríamos ver, tras darse esta aprobación, pues una subida a la zona de los 48.000 como máximo, ¿vale? Quizás se quede por aquí rangando, acumulando un poco. Y como máximo creo que veríamos una subida a esta zona de los 52.000, ¿vale? Como digo, es mi predicción personal y seguramente me equivoqué bastante o me quedé bastante lejos de lo que luego va del mercado. Tras esto, creo que vamos a tener una corrección, ¿vale? No creo que subamos directamente hasta hacer el ATH o que empiece lo que es el bullrun, ¿vale? ¿Por qué? Esto también es muy importante conocerlo. No es darse el halving y comenzar inmediatamente el bullrun. Y esto mucha gente se piensa que sí es así y no es así. Nos venimos al primer halving y veis que desde la línea amarilla, que es la fecha que se da, hasta que de verdad empieza la subida fuerte, pues podríamos decir que por aquí, ¿cuánto pasa en este caso? Pues más o menos 100 días, un poquito más de 3 meses, ¿vale? Si venimos al segundo, ¿vale? Por aquí lo tenemos, pues que vemos igualmente, ¿vale? Digamos hasta que empieza la subida fuerte, podríamos considerar por aquí 160 días, ¿vale? Unos 5 meses. Entonces, vamos a venir al último que tuvimos y veis que pasa parecido, ¿vale? Sí, sube algo, pero no es esa subida exponencial que caracteriza un bullrun. Entonces, bueno, pues medimos esto también. Espero que el vídeo, por cierto, os esté resultando interesante. Si es así, se agradece muchísimo que dejes un like y que te suscribas al canal, porque este 2024, ahora también os voy a hablar de mis objetivos personales, de un par de ellos, ¿vale? Y este 2024, pues espero romperla en YouTube, espero posicionarme bastante alto en el mundo de las criptomonedas y traer muchísimo contenido de calidad y de valor para vosotros. Entonces, bien, veis que pasan estos 147 días. ¿Qué concluimos con esto? Que pasan aproximadamente 5 o 6 meses hasta que empieza, de verdad, la subida exponencial. Entonces, bueno, en mi opinión personal, vamos a ver una corrección. Va a ser un poco un bend de la noticia. Y cuando se aprueben los ETFs, se vean estas subidas durante esos días, esas semanas, la gente empieza a entrar de FOMO y empieza a ponerse alcista. Lo que vamos a ver es una corrección de un 40-50%. Podemos ver perfectamente para llevarse el dinero de todos esos retails que han entrado con el FOMO y que no conocen bien los ciclos de mercado, ¿vale? Por supuesto, puedo equivocarme y podría adelantarse el bullrun. Como decimos, los ETFs, el spot de Bitcoin, es algo que no hay precedentes a los que agarrarse. Pero si no agarramos a los ciclos de mercado producidos por el Halloween, esto para mí es lo más probable. Entonces, creo que veremos esa corrección. Que podemos venir a la zona, si yo tuviera que apostar, ¿vale? Personalmente, cuando se da el Halloween, cuando comience el Halloween, la fecha, finales de abril de 2024, vamos a estar en esta zona, ¿vale? Marcada entre los 35.000 aproximadamente y los 37.500, ¿vale? Para mí va a partir de esa zona y esta zona, por lo que comentábamos, más o menos vamos a echar esos 160 días, ¿vale? Y como veis, bueno, pues por aquí nos vendría a dar aproximadamente septiembre de 2024. Ahí es cuando de verdad debería, si se comporta como hasta ahora, comenzar la subida exponencial. Entonces, bueno, pues vamos a dibujar esto un poco, también para hacer esta pequeña posición que estamos haciendo aquí, ¿vale? Podemos ver algo así. Y a partir de aquí, sí sería, ¿vale? Cuando vamos a ver la subida exponencial. Como digo, esto no es garantía de nada y pues simplemente es mi opinión, ¿vale? Suelta la herramienta. Vale, ahí. Entonces, a partir de aquí, para mí, sí veríamos esa subida exponencial que, por supuesto, pues tiene algunas pequeñas correcciones de por medio, pero en definitiva, para mí, esto es lo que veríamos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esto ya lo hemos comentado en un vídeo anterior. En este caso vamos a poner, para mí, se va a quedar entre 80.000 dólares y 130.000, ¿vale? En ese punto muchos me habéis preguntado que dónde vender, ¿vale? Y es que muchas veces es más importante saber vender que saber comprar, porque al final saber comprar, pues simplemente hay que esperar a que se dé, a no ser que hagas DCA, que también es una muy buena opción. Y bueno, pues para saber comprar simplemente lo mejor es esperar a que baje aproximadamente. Pues bueno, desde que baja un 65% tras ATH, para mí ya es buen punto para empezar a acumular el activo. Porque además, digamos, si, por ejemplo, baja hasta aquí, ¿vale? Me acerco un poco más. No quería que se alargara mucho el vídeo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que os quedáis y veis los vídeos completos, ¿vale? Creo que sí que es información interesante, aunque a veces me alargo un poco hablando, pero pues es de interés, ¿no? Entonces, imaginaos que baja hasta aquí y ya empiezas a acumular. Pues bueno, si hace esta subida puedes vender partes y crees que va a bajar más, y que es simplemente una corrección dentro de este mercado bajista. Y bueno, pues puedes ir haciendo trading y estrategias para acumular más, ¿vale? Hacer compras y ventas parciales, ¿vale? Entrando y saliendo de mercado, ¿vale? Es decir, aquí, pues si compras aquí y se da esta subida, vendes aquí ese porcentaje, un porcentaje o el total, y cuando baje vuelves a comprar. Pero bueno, en definitiva, a partir de ese 65% de caída desde máximos, ¿vale? Tras tener un mercado bajista, ya son buenos puntos, en mi opinión, para comprar. Entonces, bueno, creo que desde ahí lo que hará es subir hasta, pues bueno, esto sería la zona de los 100.000. Como digo, para mí va a ser entre 80.000 y 130.000 dólares, puede ser muchísimo más o puede ser muchísimo menos. Cuando creo que superaremos ATH, el máximo histórico que hicimos anteriormente de los 69.000, pues creo que lo superaremos aproximadamente a inicios de 2025, incluso podría ser finales de 2025, ¿vale? Depende lo perpendicular que sea la subida. Al final, esto es una proyección y bueno, pues vamos a dejar por aquí el vídeo. Me encantaría que me dejarais en comentarios cuál es vuestra opinión. ¿Cuándo creéis que vamos a llegar a máximos históricos durante el próximo mercado alcista? ¿A qué precio creéis vosotros que va a llegar? ¿Vale? Me da mucha curiosidad y me gusta saber, pues, qué sentimiento, qué opinión tiene la gente y tenéis vosotros, mi comunidad. Así que nada, ha sido un placer estar por aquí con vosotros, comentaros dos cosas importantes. Deciros la primera, que en Telegram paso muchísimas más noticias, actualizaciones y contenido, al igual que alguna de mis operaciones base, ¿vale? Así que lo tenéis totalmente gratis aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. También si estáis buscando un exchange con descuento en comisiones, os dejo el enlace a BinX en la descripción y en el comentario fijado. Y nada, sin más, pues me despido. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, que empecéis muy muy bien el año. Aprovechad para reflexionar sobre vuestras metas, objetivos, estar con vuestra familia. Y, bueno, se me olvidaba decir también algunos de mis objetivos para este año, ¿vale? Si os interesa, estamos ahora mismo, ¿vale? Creo que en 2.300 suscriptores, ¿vale? Voy a recargar esto por aquí. Sí, así es, 2.300 suscriptores, ¿vale? Estamos creciendo bastante rápido. También, bueno, estos son temporadas. Y, bueno, pues me gustaría llegar para final de año, ¿vale? Para finales de 2024, me gustaría estar en 15.000 o más suscriptores. Sé que es una meta ambiciosa, sé que el nicho de las criptomonedas no es muy grande y que en YouTube cuesta mucho crecer, pero como digo, voy a traer, voy a poner el trabajo, voy a traer bastante contenido de calidad al canal. Y es una de mis metas. Bueno, este año he visitado, en febrero estuve en Cancún, en México, ¿vale? Luego hice un crucero por el Mediterráneo, visitando, pues, un poco Ibiza, Italia, Francia, ¿vale? En Marsella. Y, finalmente, en septiembre me fui a Egipto, el mejor viaje que he hecho hasta ahora. Si queréis, me podéis seguir en Instagram. Ahí tengo algunas fotillos de mis viajes subidas. Y este año sí que me gustaría visitar o bien Nueva York o Dubái o quizá los dos. Depende cómo se dé. Tampoco es que sea una prioridad. Sí es algo que me gustaría hacer, ¿vale? Y, como digo, llegar a esos 15.000 en YouTube es otro de mis objetivos principales para este año. Yo el trabajo lo voy a traer. Lo que crezcamos no depende tanto de mí y depende más también, pues, del algoritmo y de la gente que vea los vídeos. Y, nada, comentaros esos objetivos personales, ¿vale? Así que aprovechad también este final de año para reflexionar vosotros. Y, bueno, si tengo que hacer una apuesta también del precio al que va a estar Bitcoin, ¿vale? Para finales de año, para finales de 2024, ¿vale? A 31 voy a hacer una apuesta, digamos, a ver si se cumple. Lo bueno es que los vídeos quedan aquí y se podrá comprobar. Al igual que este vídeo, que es un año que me gustaría empezar a traer todos los años, ¿vale? Pues a finales de año hacer una proyección de qué creo que va a pasar el año siguiente y una apuesta de qué precio creo que va a tener Bitcoin al año siguiente, ¿vale? No hemos hablado de Ethereum, no hemos hablado de las altcoins. Iré trayendo muchísimos más vídeos, igual que cuando empiece el bullrun os iré informando de qué estrategia de ventas utilizo yo, que es por tramos, ¿vale? Y por porcentajes, y bueno, pues depende de altcoins y depende de qué criptomonedas, ¿vale? Por ejemplo, de Bitcoin nunca me salgo del todo, ¿vale? Nunca vendo todo el porcentaje y dejo algo a largo plazo. Y se me olvidaba que me lo iba hablando. Mi predicción para el 31 de diciembre de 2024 es Bitcoin en 82.000 dólares. Aquí queda.